Pues yo creo que hoy es un día importante para la ciudad de Linares... ...y concretamente para CETEMES, tener hoy aquí al consejero de universidades... ...porque no hace mucho, ahora 40 días aproximadamente... ...que estuvimos juntos en un encuentro en Córdoba... ...precisamente en la base logística de Córdoba... ...y en el momento que tanto el gerente de CETEMES... ...como yo le dijimos al consejero, tienes que ir a Linares a CETEMES... ...porque estuvimos participando en ese encuentro... ...y la palabra fue, tengo que ir a Linares rápidamente... ...decírselo a mi jefe de gabinete... ...y eso hoy es una realidad, y eso realmente hay que agradecérselo... ...yo lo que quiero es que con las expectativas que viene... ...se vaya realmente ilusionado con lo que estamos haciendo... ...no solamente en Linares, sino en otros centros... ...que yo creo que a él no los conoce... ...y creo que se va a llevar una grata visita... ...también a la alcaldesa, darle siempre las gracias... ...por estar con nosotros apoyándonos... ...y al delegado también correspondiente y nada más. Agradecer a nuestro querido consejero de Universidad de Innovación... ...que esté aquí con nosotros, ¿no? Él siempre promete, la segunda vez que viene como consejero a Linares... ...prometió volver, y como muy bien ha dicho Patricio, aquí lo tenemos. Linares es cuna de talentos, de muchas áreas... ...pero especialmente también hay que apostar por, bueno, por el talento... ...dentro de la innovación, de la tecnología y sobre todo en la universidad. Nosotros tenemos un campus fantástico aquí en nuestra tierra, en Linares... ...y bueno, y tenemos mucho, mucho que ofrecer. Por lo tanto, quiero agradecer que la Junta de Andalucía... ...que la Administración andaluza está siempre ahí con Linares... ...que de Linares se sigue hablando en Sevilla... ...que nos tiene situados muy bien en el mapa andaluz... ...y bueno, seguir dándole las gracias... ...porque sigan ayudándonos, invirtiendo y apostando por nosotros... ...pero también seguir pidiendo que no se olviden de nuestra ciudad. Estoy convencido que haremos más y seguiremos trabajando... ...y muchísimas gracias, Ausi, querida alcaldesa, por tu acogida... ...y estar aquí, de nuevo contigo, ¿no?, trabajando por los linarenses... ...y darte la enhorabuena, porque según tengo noticias... ...hay una empresa de movilidad que piensa venir para acá... ...y eso pone de manifiesto que cuando las políticas... ...que se hacen desde la Junta de Andalucía... ...de atracción, de inversión, van acompañadas... ...en las mismas políticas, en los mismos sentidos... ...pues los ayuntamientos municipales, pues los resultados son excelentes. Y eso es lo que queremos, que a través de todas esas medidas... ...que se están impulsando por parte de la Junta de Andalucía... ...de simplificación administrativa, de temas fiscales... ...pues ser atractivos, pero también ser atractivos... ...por ser tierra de innovación, una tierra de innovación... ...de emprendimiento, que somos, pero que tenemos que creérnoslo... ...y sobre todo, darlo a conocer lo primero al resto de andaluces. Y estoy convencido, Patricio, que me voy a ir sorprendido... ...contento, feliz, y desde luego seré un embajador... ...de CTMED en el resto de Andalucía. Porque todo ese valor que tiene nuestra tierra... ...toda esa creatividad, toda esa Andalucía emprendedora... ...y que desde luego con un alto grado de innovación... ...pues como digo, tenemos que ponerla en valor... ...sentirnos orgullosos de ella, sentir una alta autoestima... ...por ese gran valor que tenemos en nuestra tierra... ...pero no conformarnos con eso, sino que tenemos que seguir creciendo... ...tenemos que seguir creciendo en este desarrollo económico... ...basado en el conocimiento, en la innovación... ...y en definitiva en crear esa economía resiliente... ...que necesitamos para que nuestra tierra sea esa tierra... ...de grandes oportunidades que todos desean. ...cuando de las estrellas se envidie las noches a la tierra... ...es mucha gente en la tendencia, y terminamosехos. ...de mente.